Yildiz recibió a Emir en su casa con una determinación palpable. Tan pronto como estuvieron a solas, le confió su frustración respecto a la grabación que había obtenido previamente de Yagatay y Kumru. Le explicó que, lamentablemente, la grabación no era lo suficientemente sólida como evidencia y necesitaba pruebas más contundentes para respaldar sus sospechas. Para abordar este problema, Yildiz reveló su plan de contratar a un fotógrafo privado para seguir a Yagatay y Kumru y obtener fotografías de ellos juntos en situaciones comprometedoras. Creía firmemente que estas imágenes serían la prueba irrefutable que necesitaba para confirmar sus sospechas sobre la relación entre su esposo y Kumru. Emir escuchó atentamente el plan de Yildiz y comprendió la importancia de obtener pruebas sólidas para respaldar sus acusaciones. Con una determinación renovada, Yildiz y Emir se prepararon para llevar a cabo su plan, conscientes de que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos. Sin embargo, estaban decididos a descubrir la verdad y enfrentar las consecuencias, sin importar cuán difíciles pudieran ser. Yildiz, con astucia y maestría, trazó un plan para manipular a Kumru y sembrar la duda en su mente. Utilizando una excusa ingeniosa, Yildiz llamó a Kumru con la falsa preocupación de que su esposo, Yagatai, parecía estar atravesando un período de tristeza y melancolía. Sin embargo, esta preocupación no era genuina. Yildiz solo estaba usando esta estrategia para manipular a Kumru y hacerla creer que Yagatai estaba sufriendo por ella. Con una voz aparentemente preocupada, Yildiz le pidió a Kumru que hablara con su esposo para averiguar por qué estaba tan mal. Presentó la situación como si Kumru fuera la única capaz de ayudar a Yagatai a superar sus problemas emocionales. Sin embargo, detrás de esta solicitud aparentemente benigna, Yildiz estaba tejiendo una red de engaños y manipulaciones para confundir y desestabilizar a Kumru. Con la cita entre Kumru y Yagatai en marcha, Yildiz y Emir aprovecharon la oportunidad para poner en marcha su plan de espionaje. Sabiendo que Kumru y Yagatai se encontrarían en el lugar habitual, no perdieron tiempo y pasaron la información al fotógrafo contratado. El fotógrafo, listo para cumplir su misión, se dirigió al lugar acordado y se preparó para capturar evidencia fotográfica de la reunión entre Kumru y Yagatai. Con su equipo en mano, observó discretamente desde la distancia, esperando el momento adecuado para comenzar a documentar cada movimiento y cada gesto entre la pareja. Poco después, Kumru y Yagatai llegaron al lugar, casi al mismo tiempo, como estaba previsto. Con discreción y profesionalismo, el fotógrafo comenzó a capturar imágenes de la pareja, asegurándose de no llamar la atención y mantenerse oculto para evitar levantar sospechas. Yildiz, con la esperanza de que las fotos capturadas por el fotógrafo fueran la prueba definitiva para exponer la relación entre Yagatai y Kumru, esperaba ansiosamente la llegada de las imágenes. Sin embargo, al revisar las fotos con la abogada, se enfrentó a una decepción abrumadora. Las fotos proporcionadas por el fotógrafo no eran lo suficientemente concluyentes como para respaldar las acusaciones de Yildiz. A pesar de capturar el encuentro entre Kumru y Yagatai, las imágenes no mostraban ninguna evidencia clara de una relación inapropiada entre ellos. Yildiz se sintió desalentada al darse cuenta de que su plan de espionaje no había dado los resultados esperados. Consciente de la necesidad de pruebas más contundentes, la abogada compartió la preocupación de Yildiz. Explicó que necesitaban al menos una foto comprometedora que dejara en claro la naturaleza íntima de la relación entre Kumru y Yagatai. Sin esa evidencia crucial, sería difícil avanzar con un caso legal efectivo para desenmascarar la farsa y proteger los intereses de Yildiz. Ante este revés, Yildiz se enfrentó a la realidad de que su plan inicial no había dado los frutos esperados. Sin embargo, estaba decidida a no renunciar a su búsqueda de la verdad. Con determinación renovada, comenzó a idear estrategias alternativas para obtener la evidencia necesaria que finalmente pondría fin a la engañosa relación entre su esposo y Kumru. Yildiz, decidida a encontrar una solución para obtener la evidencia que necesitaba, recurrió nuevamente a su amigo Emir en busca de ayuda. Le explicó que las fotos obtenidas no eran suficientes y que necesitaba un plan más elaborado y efectivo. Con una determinación renovada, reveló su nuevo plan para asegurar que esta vez no hubiera margen de error. Con la intención de obtener pruebas irrefutables, Yildiz solicitó a Emir que consiguiera un cerrajero competente que pudiera abrir la puerta de la casa donde Yagatay y Kumru solían encontrarse. Una vez dentro, Emir colocaría discretamente cámaras de vigilancia en toda la casa para capturar cada momento de su encuentro, proporcionando así la evidencia definitiva que necesitaban. Emir, comprendiendo la gravedad de la situación y la importancia de obtener pruebas sólidas, asintió con determinación. Aceptó la tarea y se comprometió a encontrar al cerrajero adecuado para llevar a cabo el plan de Yildiz. Con el plan en marcha y la esperanza renovada, Yildiz y Emir se prepararon para ejecutar esta nueva estrategia con la certeza de que esta vez no habría margen para el error. Estaban decididos a descubrir la verdad y poner fin a la farsa que envolvía la relación entre Yagatay y Kumru. Emir, consciente de la importancia de la misión encomendada por Yildiz, se apresuró a encontrar un cerrajero confiable que pudiera ayudarlo a abrir la puerta del lugar donde se encontraban Yagatay y Kumru. Después de una búsqueda meticulosa, finalmente logró contactar a un profesional dispuesto a realizar el trabajo. Al explicar la situación al cerrajero, Emir tuvo que recurrir a una mentira piadosa, declarando que la casa pertenecía a su hermano y que había olvidado algo urgente que necesitaba recuperar. Aunque sabía que estaba mintiendo, comprendía que era necesario mantener la discreción y la confidencialidad sobre el verdadero propósito de su visita. El cerrajero, sin cuestionar demasiado, aceptó la explicación de Emir y se comprometió a ayudarlo lo más rápido posible. Con una destreza hábil, el cerrajero trabajó en la cerradura y logró abrir la puerta, permitiendo que Emir accediera al interior de la casa. Una vez dentro, Emir se apresuró a colocar las cámaras de vigilancia en lugares estratégicos, asegurándose de que estuvieran ocultas y que capturaran cada movimiento sin levantar sospechas. Con la misión cumplida, Emir salió de la casa con la certeza de que ahora tendrían las pruebas necesarias para exponer la verdad sobre la relación entre Yagatay y Kumru. Con las cámaras instaladas y el plan en marcha, Yildiz y Emir aguardaron con ansias el momento de obtener la evidencia definitiva que necesitaban para poner fin a la farsa que envolvía a su esposo y a Kumru. Ender, buscó la oportunidad de tener una conversación privada con Kumru. Una vez a solas, eligió sus palabras con cuidado, pero con determinación. Kumru, últimamente he notado que estás pasando por momentos difíciles, comenzó Ender, su tono tranquilo pero cargado de preocupación genuina. Me pregunto si alguna vez has considerado que tal vez, solo tal vez, alguien pueda estar sintiendo envidia de ti. Las palabras de Ender resonaron en la mente de Kumru, sembrando semillas de duda y reflexión. ¿Podría ser que alguien estuviera envidiando su éxito y felicidad, llevándola a enfrentar tantos desafíos en los últimos días? A medida que la conversación continuaba, Kumru comenzó a considerar la posibilidad de que la envidia pudiera ser la raíz de sus problemas. Con una nueva perspectiva en mente, se comprometió a ser más cautelosa y observadora en su entorno, decidida a descubrir la verdad detrás de los desafíos que enfrentaba. El momento esperado por Yildiz finalmente había llegado. Con el corazón acelerado por la ansiedad, se detuvo a mirar el celular para concentrarse en las cámaras de seguridad de la casa, preparada para descubrir la verdad detrás de la relación entre su esposo, Yagatay, y Kumru. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad mientras esperaba el momento crucial. Cuando vio a Yagatay entrar en la casa en las grabaciones, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Pero justo en el momento en que se esperaba que Kumru apareciera, la sorpresa fue abrumadora tanto para Yagatay como para Yildiz. La persona que llegó con Yagatay no era Kumru, y la confusión se apoderó del ambiente. La sorpresa de Yildiz se transformó en desconcierto cuando, justo en ese momento, Kumru llegó a su casa con la intención de hablar con ella. Los eventos se estaban desenvolviendo de una manera completamente inesperada, y Yildiz se encontró en un dilema, tratando de entender lo que estaba sucediendo y cómo reaccionar ante la situación. Mientras Yildiz y Kumru se enfrentaban cara a cara, la tensión en el aire era palpable. Las emociones estaban en su punto máximo, y en ese momento crucial, se avecinaba una revelación que podría cambiarlo todo.